En el reto de Carlos hice mi propio traje personalizado ¡He vuelto! Pero a muchos pues no les gustó ¡He vuelto a caer! Pero si fue un gran reto hacer los lanzatelaranias o webshooters Inclusive logran disparar Así que en este video les voy a mostrar como hice mis lanzatelaranias Así que... Venga la intro Lo primero fue diseñar el lanzatelaranias Estuve largo rato así Pero una vez que ya sabía como hacerlo Simplemente pasé la plantilla a cartón Esta se compone de dos piezas que debo unir aquí Sin embargo mi muñeca es grande Así que añadiré tela allí Para el mecanismo de disparo Me inspiré en el video de No Bonings Time Donde aplico su método Y así lograse el mecanismo de disparo Para hacerlo Usaremos estas biromes que tienen un resorte Y al abrirla también podemos cerrarla Lo que vamos a hacer será modificar esta birome Para hacerla nuestro disparador Pero... Me gusta Así que la desarmaremos Y quitando los resortes Cortaremos el plástico allí Bienvenidos a la sección 10 segundos totalmente gratis Estudio Tecnológico nos dice Mi canal es sobre tecnología Enseño cosas para mejorar su uso Y tener un mejor estilo de vida con ella También enseño app para películas Juegos Y demás E incluso enseño a hackear algunos también Estoy dispuesto a hacer lo que me piden Así que vayan y suscríbanse Aquí está el link Bueno aquí está su canal Les voy a dejar el link en la descripción Para que vayan y apoyen a este marco estudiense Y hackeen cosas también Una vez cortada Obviamente debemos hacerla con las dos Colocamos el trozo de plástico adelante Y atrás Donde cortamos debemos poner un tapón Esto para que el resorte no se salga Pero antes de todo debemos colocar pues el resorte Ya que aquí el resorte servirá para disparar e impulsar nuestro proyectil Una vez tapado colocas el proyectil y dispara Ya que añadí velcro en el web shooter Aquí pondré una madera Y así me da más fuerza al doblar el disparador Y no queda tan pues tipo gelatina También añadí aquí un trapecio Para que se doble mejor Añadí también un duplicado Para que sea más firme el disparador Así será más fácil de mover la mano al disparar Ahora una vez pegado También pegaré el dispositivo de disparo Más o menos a esta altura Creo que queda bien Bien iremos por hilo Bastante hilo Y en el trapecio coloqué silicona Esto para hacer un camino Así el hilo al atarlo No se escapa por los costados Entonces vamos a enrollar el hilo En la punta de la tapa del labirome Allí pueden o cortar O añadir un pequeño tapón Para que no se salga el hilo Y vamos enrollando Y vamos con los spider saludos Así que un saludo a Elvis Bernal También un saludo a Santiago Castro Bernal Los dos igual Un saludo también a Flavio Pacheco Y un saludo a Cristian Jesús Rocha Ramírez Un saludo para todos ustedes marco estudienses Que buena onda Ya puesto pues Queda bastante bien Y probamos si dispara Y también si te gusta Deja tu like Y suscríbete si quieres también Ahora repetiré Al otro web shooter Una vez hecho Pegaré sus detalles en goma eva ¡Boom! Quedó muy cool Bueno eso creo Aquí en la parte trasera Le di un toque de araña Ahora voy a engomar Y proceder a pintar De negro y rojo Quedaron así Disparan Y sirvieron para mi traje Obviamente vendrá la versión 2 Y también la versión 2 Del nuevo traje Claro Si quieres ver esos dos videos Basta tener que suscribirte al canal Y ver estos sprouts Que te voy a dejar acá También puedes hacerlos Ahora que ya estás en cuarentena Soy Marcos Pérez Recuerda suscribirte Y también recuerda algo Si quieres tener a tu crush Dale poesía ¿Poesía? Uh-huh Jamás falla Gracias 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 Gracias